Sin tierras de la Federación Nacional Campesina, están utilizando la estrategia de cerrar de manera intermitente varios puntos de rutas del departamento de San Pedro. Una de ellas realizaron en la zona de 6.000 defensores, distrito de Santaní. Aproximadamente 50 labriegos se encontraban en la calzada quemando cubiertas y reclamando la reivindicación social. Pero grande fue la sorpresa de los manifestantes con la llegada de los cascos azules y efectivos policiales hasta el lugar. Los labriegos corrieron hasta una casa particular para guarecerse. Sin embargo, los uniformados continuaron con la represalia que se tornó casi violenta. No hubo ningún detenido, puesto que los manifestantes se adentraron en una zona boscosa. La fiscal Alilian Ruiz incautó 26 motos de los sin tierras que se encontraban en una casa particular. Hoy hemos tenido tres cierres de rutas simultáneos. Yo creo que la intención de ellos es hacer de que la Policía Nacional también se distraiga con los otros cierres y se pueda abandonar un poco el cruce de 6.000 para que ellos puedan atacar acá.